José Antonio Hipólito Espino Mora, mejor conocido como Clavillazo, nació el 13 de agosto de 1910. Fue un actor cómico de carpa y de cine de origen mexicano, caracterizado como un pago de pantalones bombachos, saco de mangas largas, sombrero de tres picos y con sus célebres frases ¡Pura vida! ¡Ay no más! En tono de alegría o nunca me hagan eso, méndigo. En tono de desesperanza, en 1943 se traslado definitivamente a la Ciudad de México soñándose con la venta de perfumes en las calles y en las carpas, teniendo así sus primeros contactos con el mundo del espectáculo. Posteriormente, su carrera como actor inició en papeles de poca importancia en la Compañía Nacional de Fernando Solera, quien toda la vida Clavillazo reconoció como su maestro por haberle enseñado dicción, proyección de la voz y modales. Después de seis meses como parte de la compañía, el cómico renunció para iniciar a su propia carpa, pues había ahorrado lo suficiente. La noche de su renuncia se gastó sus ahorros en un avión de juguete, una botella de ron, la renta de un cuarto de lujo y un smoking. Al despertar tuvo que ir a empeñar el juguete y el smoking, después encontró trabajo como velador. Luego de dos meses, Antonio Espino volvió al teatro de carpa. Ahí conseguiría un gran éxito, pero sobre todo en el cine, donde fue la gran competencia para Resortes, para Mario Moreno Cantinflas y para Tintán. Definitivamente las películas que hizo fueron geniales, como El genial detective, Peter Pérez, Pura Vida, Piernas de Oro, Los fenómenos del fútbol, La marchanta, Bohemio por afición y muchas películas más. La carrera de Clavillazo en el cine comenzó en los años 50, en Monte de Piedad, una película que realizó en 1950. Después de esa película, todos sus papeles fueron protagónicos. En 1999, Luis Caygui, en su serie Caminantes del Canal 40 de Televisión, le rindió un gran homenaje. La última participación de Clavillazo fue en 1984. Desafortunadamente murió el 24 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México, a causa de un paro cardíaco a la edad de 83 años. Dejó a su viuda, Ana María Barreiro. Ahí está, que fue del gran Clavillazo.